desde la cloaca eran de buena familia pero de malas mañas aquí los traigo retratados y tu como llegaste al punk saludos amigos soy el pinche dragón otra vez ya no me rasque el huevo esta vez pero estamos desde la tienda de venarrotas aquí en el mero centro de la ciudad de mexico donde los taquitos de perros son los más sabrosos y ahora tenemos un invitado es un hijo de puta la verdad pero es muy amigo nuestro es el señor galindo un fotógrafo que pues ha andado por aquí por allá pues sería así como que incursionando en todo este desmadre del punk pero que se presente él porque la verdad que nos platique todo todo de cómo llegaste al punk hola como él dijo soy daniel este pues como llegué al punk pues yo al principio me juntaba mucho con skinheads y eso y les tomaba fotos en eventos en tocadas y eso y pues poco a poco empecé a ir a tocadas de punk y se dio poco a poco hace aproximadamente 7 años 7 8 años y ya habiendo tantas imágenes bien pinches bonitas mujeres tan hermosas caballeros impecables por qué decidiste fotografiar a la banda punk porque pues me me obsesionó un poco con las fotografías que hay de antaño de los años 80s 90s y hay muy poco material y yo quise hacerlo pero con la época actual o las bandas que ahora ya son consolidadas que en esa época eran nuevas y pues tener un registro de las tocadas que haya no en la ciudad y en los estados aledaños nos hemos encontrado en otras ciudades nos hemos encontrado en otros países nos hemos encontrado en otros estados y es difícil hacer esto yo lo veo desde afuera no yo nada más pongo mi pinche dedito y me toma la foto pero yo te he visto que nosotros estamos echando tal vez chela estamos cotorreando y tú andas en chinga con la cámara es difícil pero te da una satisfacción propia pues sí sí me da satisfacción propia claro si no pues no lo haría no bueno qué chingón sé que nos traes algo para mostrar un fanzine que tú haces con bastantes fotografías si lo trajiste verdad ah bueno pues que luego me dio güey este cabrón sí aquí está es el primer volumen véanlo véanlo pues trae en la portada trae a Agnes de Masacre 68 cuando tocaron la casa del lago fue un muy buen concierto la verdad que yo me esperaba algo muy violento y no al contrario fue algo súper organizado y muy muy bueno de calidad y pues hay fotos de aquel mítico concierto de GVH en el 2015 en Querétaro que los que fueron y recordarán que fue un desmadre por completo y de algunas tocadas en el Chopo Paco Escorbuto la última vez que vino Cashfaltis con Jorge Desobediencia Civil Total Case este Apéndix en el Under Team Armstrong GVH Penny Rainbow unos güeyes que se llaman Migraña Social que ni en su casa los conocen De Sibelios De Addicts un Skinhead que una vez no sé quién sea pero le tomé una foto ¿A mí qué se enamoró este güey? No, los Barra Brava Lion's Love No, la de Masacre 68 estas dos fueron ahí en la Casa del Lago Riña FZ10 y pues más Limgrist Filero Boscox un montón de grupos ¿no? y que he tenido la oportunidad de fotografiar y de ver y y estoy próximo a sacar un segundo volumen espero a final de de este 2020 sacarlo es un trabajo que está dejando bastante huella mucha gente no se atreve a hacerlo por el que dirán o por esto por aquello pero dar la iniciativa de hacer un fanzine de fotografías es algo muy muy padre también esperemos tener aquí al buen amigo Kachis ese cabrón lleva toda la vida fotografiando a la banda Punky y pues tiene trabajos muy 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 buenos esperemos tener a bastantes invitados que no les dé pena salir en una cámara si les da si no les da pena coger sin condona a los hijos de puta transmitiendo el SIDA por aquí y por allá menos les va a dar pena venir a hablar del Punky ¿no? en este programa no nos vamos a censurar tanto porque pues la neta las cosas como van es un gusto tener a personas pues que si aportan un granito de arena y eso es algo muy padre tú vas a la playa y la playa está hecha de miles de granos de arena entonces si se pueden hacer muchas cosas igual vamos a invitar luego a la banda que esté moneando aquí que nos diga ¿por qué anda de pinche monoso? ¿no? si al principio estaba hablando de anarquía de libertad de liberarse del sistema pero se encadenó a una lata de activo entonces también es bien válido hablar de eso algo más que nos quieras pues no sé empapar de tu sabiduría maestro Galindo que que los que no conocen el punk bueno yo también lo hago para la gente que no conozca el punk pues que se acerquen ¿no? y vean que como es una tocada que hay que no hay ¿no? y eso yo lo veo como hermandad siempre en las tocadas ¿no? siempre hay alguien a quien saludar y cotorrea bueno eso sí es algo muy 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 ya pasando algo serio ya saben que soy medio pinche mamón pero ya pasando algo serio pues es algo muy padre cuando se hace una tocada en solidaridad hacia una persona cuando traen un grupo extranjero es muy padre tener un un audio muy poca madre tener un buen pues no sé un buen lugar buenas bandas que que abran el evento y hay muchas críticas ¿no? hay siempre un pro y un contra de que pinche grupo capitalista ¿por qué cobra tanto? este pinche banda vendida y esto y aquello pero pues cada quien vive su punk a como puede y a como quiere o sea luego sí me da un poquito de risa toda esa banda que dice pinche wey capitalista y que quién sabe qué pero como si ellos hicieran su cervecita o en el punto donde van a comprar su droga se la regalaran ahí te pones pendejo y hasta en tu madre te da ¿no? seamos sinceros cabrones tu latita de pvc que te venden en la tlapalería si le quedas a deber un peso al de la tlapalería dices no seas cabrón wey no te la va a dar wey o sea simplemente seamos un poquito más honestos un poquito más coherentes bueno hay unos weyes que de plano ya su mamá no tomó ácido fólico y quedaron pendejos los chavos pero a final de cuentas cada quien vive su punk y el punk es un movimiento pues totalmente libertario y si tú te sientes bien a gusto así carajo eso es bien válido en este programa tendremos invitados de todo un poco de la gente que habla cosas bien coherentes de la gente que habla cosas bien estúpidas pero ya saben que pues hay temas para todo y seguidores para todo algo que quiera usted integrar más maestro galindo antes de que se saque a chingar a su madre de aquí pues que que siempre lo que hagan lo hagan bien con amor y pasión a todo sea tocar sea tomar fotos sea hablar en las tocadas lo que sea tener una tienda de discos como esta así chida y gracias por el espacio al señor Víctor bueno pues esto fue como llegases al punk y pues es un programa donde no vamos a tener pelos en la lengua mucho menos en la mano y pues toda la gente que quiera participar quiera dar su punto de vista de como llegó al punk de como ve el punk desde adentro desde afuera pues es bien recibida y van a ser bien valiosas todas todos esos aportes todos esos comentarios de toda la gente ¿no? desde Pepe Penas va a venir hasta no sé algún grupo muy afamado porque este espacio es para todos y estamos aquí desde el centro de la Ciudad de México en Benarrotas la gente vengan a ver echarse una chelita a saludar al buen maestro Vic y está súper chido carnales fui al dragón y esto fue como llegaste al punk pues en el segundo programa valí gorro porque no hice preguntas chidas nada más me apendejé todo por andar echando chelita aquí no 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 ya en serio bueno pues maestro Galindo hemos sabido que ha estado en muchos toquines y eso está padre ¿a qué banda te gustaría tomarle una sesión de fotos? ¿por qué hiciste un fanzine? cuéntanos pudiste hacer un documental no totalmente pero lo tuyo la fotografía cuéntanos una anécdota que tú digas sabes que esto sí me dejó pero bien prendidote ¿qué me dejó prendido? pues el concierto de GBH de ahí dije no pues esto está súper fotografiable sí y pues muestra otra vez sí pues por favor esta foto fue un concierto que me marcó a mí y creo que a varios que fuimos era un éxtasis por completo violencia todo así pero todo encontrado y ahí fue cuando dije creo que esto debe de ser documentado no una obvio no todos los conciertos son distintos pero ese fue el concierto y que me gustó mucho y meses después fue Extreme Noise Terror estaba ahí fue en la vieja escuela en Tlanepantla y estaba yo ahí tomando las fotos metido en una llanta ¿no? y gente brincando y todo así horrible ¿qué otro? en el under también cuando tocó Ratus que terminó como a las 3, 4 de la mañana pues cada concierto tiene lo suyo unos buenos unos malos estuvo JVH en Ecatepec hace como 2 años en noviembre si mal no recuerdo y terminando el concierto llegó un tipo y me pegó así de la nada así me recetó un madrazón la cara bueno pero no nos quieras sacar aquí tus intimidades sabemos que le debías lo de la renta son cosas que que te vas empapando poco a poco ¿no? hay el concierto puede estar bueno es más hay conciertos que no llega a ninguna banda pero está súper padre conoces a mucha gente o hay conciertos que están súper emocionantes y tú dices ¿sabes qué? no me la pasé tan bien yo creo que cada persona lleva su su energía en ese momento ¿no? hay veces que estás bien deprimido y dices ¿sabes qué? me voy a ir a la tocada y te la pasas súper y dices ¿sabes qué? a final de cuentas no era un problema grave y lo disfrutas cuéntanos un poco ¿a qué banda te gustaría fotografiar? así que tú digas ¿sabes qué? esta banda es la chida una banda que me gustaría fotografiar no sé de del ay no se me viene ninguna probablemente Cox Parer Cox Parer es una banda que me gustaría mucho fotografiar pero pues ya los vistes mi amigo ¿y por qué no les tomaste una foto? no los vi perdón yo sí los vi yo sí los vi el señor no estaba bueno ¿qué otra banda te gustaría? y ya bueno de aquí de la escena mexicana hay bandas muy fuertes muy poderosas bandas pioneras tú dime ¿has tenido el gusto de fotografiar a una de esas bandas? sí Solución Mortal Bandota de Bien a Desorden Público a a Masacre 68 a Caos Subterráneo bandas bandas muy buenas de de antaño a a Ritmo Peligroso ¿no? actualmente a Dangerous Rhythm también bueno pues sí son bandas que han marcado no sé una trayectoria aún desde esta banda para acá y desde esta banda para atrás sí son bandas hay bastantes bandas muy buenas que tal vez no se dieron a conocer mucho pero que en la historia del punk sí han hecho un parteaguas no es tan colectivo caótico de ciudadanes una banda muy buena radio esperemos nos puedas dar una entrevistita mi carnal sabemos que te comiste a Liti el que era tu bateísta un 24 en Pozole eso es lo que se cuenta no hay en el Bajo Mundo pero sí nos gustaría que nos dieras un poco de pues de tus puntos de vista mi radio te lo voy a mandar este programa cuando salga pues para que estés aquí en venas rotas o en donde chingados estemos grabando a lo mejor nos corren mañanas de aquí bueno ya para finalizar y ya irnos a la goma mi maestro Galindo denos un punto de vista de lo que ha visto usted en el punk punto de vista de lo que he visto en el punk en las tocadas pues donde andes de cuche metiche pues no sé a veces veo pues punks muy chavos digo yo no estoy muy grande pero más chicos que yo morritos yo creo hasta menores moneando y pues ahí ya muy perdidos y creo que deben de dedicarse a otras cosas que estar moneando concientizarse un poco a lo que es el punk la escena está padre destruirse pero pues no no maman no lo hagan pónganse trucha chavos luego quedan pendejos como mi amigo y entonces pues va a estar peor no ya no saben ni qué decir el cabrón bueno mi amigos esto fue desde la cloaca pero en lo más más subterráneo y el programa se llama o la cápsula se llama como llegaste al punk o la cápsula se llama o la cápsula se llama o la cápsula se llama